8.47, gobierno de la mañana, gobierno de la Z-101. Vamos a continuar con más en la ronda de comentarios de la edición de este martes, martes 27 de junio, a la luz de todo lo que pasa en el mundo, en el globo terráqueo, y muy especialmente en la crisis rusa, así como otros temas interesantes, el más esperado, Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza, querido y distinguido coordinador del gobierno de la mañana, el saludo para don Álvaro, para, para don Álvaro Albelos, la hora de don Álvaro, todos los días, seis a siete de la noche, para cerrar en alto el gobierno, Felipe, no te vayas, porque vamos a hablar de Rusia, y Felipe dijo que, Felipe dijo que tiene unos datos que recibió directamente del crending. Como la comedia de Freddy, Napo, no te vayas. El saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana, el saludo para todo el país, el país de aquí, y el país de allá. El país de allá, el país de allá, que como adelantaba un poco Abel Guzmán Ten, debe sentirse hoy contento, porque por primera vez en la historia, la República Dominicana tendrá la oportunidad, oportunidad, y no es el Banco de Reserva el que tendrá la oportunidad, es la República Dominicana que tendrá la oportunidad de aperturar dos subcursales del Banco Estatal de la República Dominicana en Estados Unidos, luego de un acuerdo con las autoridades financieras de ese país. Dos oficinas de representación. Exacto, claro. Una. El mismo modelo de, el mismo modelo de Madrid. Exactamente iguales a la que se estableció en Madrid. En Madrid. Entonces. Y si yo le digo que estamos justo desde este momento haciendo los trabajos y las diligencias, la Z va a estar ahí. Claro. La apertura de. Yo recuerdo que en una entrevista en Madrid, en nuestra última participación allá en Fitur, Samuel Pereira, el administrador del banco, dijo que cuando se aperturara Nueva York, él quería que la Z estuviera ahí. Y así será. Entonces, ¿qué es lo que significa para ustedes, queridos compatriotas que residen en Estados Unidos, Nueva York, Miami? Pero una una oficina en Nueva York le sirve también a a Pensilvania, a Conérico, a New Jersey, a Philadelphia, y a todas esas ciudades, incluso a Washington, que queda cuatro horas en carro de Nueva York. A todas esas esos estados y ciudades que aglutinan a una gran cantidad de dominicanos para que puedan realizar allá sus diligencias comerciales con el banco de reserva. ¿Qué es lo que significa? Porque hay que dejar eso claro. Nayita hablaba de que funcionará con el mismo mecanismo en que lo hace la oficina que ya se abrió en Madrid. Usted quiere comprar un apartamento en la República Dominicana, una casa, un vehículo, y quiere solicitar un crédito con el banco de reserva, usted puede iniciar allá en esa oficina en Nueva York o en Miami todos los trámites, eso le ahorra un viaje a la República Dominicana, usted realiza todos los trámites allá, pero a la hora de cerrar la negociación, entonces eso deberá ocurrir aquí en República Dominicana. Pero eso aplica también cuando tú quieras hacer cualquier tipo de inversión en Miami. Claro. Hay gente que tiene interés, por ejemplo, de comprar una casa en Miami, si tú tienes tus ahorros en dólares, por ejemplo, una cuenta del banco de reserva, pues se te hace mucho más fácil ya a través de esa oficina de representación desarrollar cualquier tipo de transacción de negocio. Entonces ahora hay que esperar que se establezca la fecha en que se va a se van a abrir estas oficinas, lógicamente después de la autorización hay que localizar dónde se va a instalar. Lo más importante fue lograr. Lo más importante, exacto. Esa autorización que creo que no todos los países por el tema del lavado de activos han tenido el privilegio que tiene la República Dominicana, la instalación de esa oficina de representación en esa dos principales ciudades de Miami, que es donde se, de Miami y Nueva York, que es donde se concentra la mayor cantidad de dominicanos y dominicanas. Lo que sí pueden estar seguros que será en el centro de la comunidad, como ocurrió en Madrid, que está en la avenida de la Castellana, en el centro de Madrid. Eso es lo mismo que va a ocurrir en Estados Unidos. Así que las felicitaciones a Samuel Pereira, al banco de reserva, por ese importante logro. Porque una cosa es tú hacer un anuncio, para ganarte un titular en los periódicos, y otra cosa es persistir, dar los pasos, y concretizar esa promesa que se hace. Además que por lo ocurrido en Madrid que tú me venimos el privilegio de estar allá, y lo que está pasando ahora, te das cuenta que obedece a una visión, que es lo más importante de todo eso, que no se trata de improvisación o de una idea que hoy me levanté y voy a hacer tal y tal cosa, sino que una visión integral, que lo que busca es priorizar y darle seguimiento al apoyo y asesorio a los dominicanos que están fuera de la República Dominicana. Rusia, decía el presidente Joe Biden, que se refirió anoche al tema en una locución especial a Estados Unidos, dijo Biden que era muy temprano para sacar conclusiones, que había que esperar a ver lo que es realmente lo que está pasando en Rusia, pero sí dejó claro, y ese fue el propósito de su intervención, sí dejó claro que Estados Unidos y los aliados no han tenido absolutamente nada que ver con lo que ocurrió en Rusia, que eso es un asunto interno de por militar y político de Rusia. Los rusos están investigando a ver si hubo una mano larga de la OTAN en términos de inteligencia, pero hay un elemento. Y aunque no la haya habido es más fácil siempre culpar a un elemento. Bueno, eso lo hace todo el mundo, justificar siempre sus errores, pero incluyéndolo en una, lo mismo que está planteando Biden, aplica también para ellos. El hecho de que Biden se haya adelantado a decir que no hay responsabilidad con eso, también deja un una duda, porque no había por qué decirlo si no te involucraba. No, Biden. Cuando no se ha pensado ni siquiera. Claro, él lo dijo porque el canciller soviético, Sergei Lavrov, ruso, Sergei Lavrov, dijo de una vez que Estados Unidos y que los aliados estaban detrás de eso. Que iban a investigar. Pero él dijo que estaban detrás de eso. A mí me gustaría que tú me analizar este evento. O sea, Pregosi llega a los ciento kilómetros de Moscú sin resistencia. ¿Cómo es posible que tú puedas llegar sin ningún nivel de resistencia a la puerta prácticamente de Moscú? Si ni siquiera tiraron esto y los recibían incluso militares con víctores. ¿Qué pasó ahí en esa parte? La información que se tiene es que había una complicidad de una élite militar rusa con Pregosi y que ciertamente lo que se buscaba era la desestabilización de Rusia. Lo que se dice es que uno de los aliados de Pregosi era el carnicero de Siria, que era el que estaba. Esas son esas son cosas que se dicen. Esas son cosas que se dicen, Felipe, pero concretamente. Otra cosa de la que se dice. Que hay por lo menos tres generales. Por lo menos tres generales. Sí, pero eso es. Eso es información extraoficial que no está en ninguna parte. Eso es información extraoficial. No, no es humillándolo, pero bueno. Entonces. Felipe. Entonces. ¿A qué se llama? Entonces. Eh. ¿Qué es lo que está pasando concretamente? Por ejemplo, ya hablé de lo que dijo Biden. Se desligó, desligó a Estados Unidos, desligó a los aliados, dijo que anoche se comunicó con todos los aliados, con los principales, y para asegurarse de que nadie absolutamente se involucrara para no darle a Putin ninguna razón para vincular a Estados Unidos y a los aliados con lo que pasó, porque lo que pasó, repetía Biden, es un asunto interno, militar y político de Rusia, y que hay que esperar para ver exactamente. Hay que ver en qué va a quedar eso. Así mismo dijo. Ahora, hoy el Vaticano, ya consciente de la situación que hay, ya consciente de que con estos estos eventos que se han dado en las últimas horas, no hay posibilidad, por ejemplo, de que Rusia gane esa guerra, pero tampoco que Ucrania pueda imponerse, pero sí, en función de los acontecimientos que han ocurrido, el va, el Papa y el Vaticano ven que hay una posibilidad para mediar y entonces, y a ver si se busca una solución pacífica. Entonces, hoy el Papa, el Vaticano, está anunciando que el cardenal Mateo Zupi, que es el presidente de la conferencia episcopal italiana, acompañado de un funcionario de la Secretaría de Estado del Vaticano, está viajando en las próximas horas a Moscú para reunirse con el presidente Vladimir Putin y con los diferentes estamentos de poder de Rusia. Los días 28 y 29 de junio de 2023, el cardenal Mateo Zupi, arzobispo de Bolonia y presidente de la conferencia episcopal italiana, acompañado de un funcionario del secretario de Estado, viajará a Moscú, anunció el Vaticano. El objetivo principal de la iniciativa es fomentar gestos de humanidad que puedan contribuir a favorecer una solución a la trágica situación actual y encontrar vías para alcanzar una paz justa. Fracasó la ofensiva, entonces. La ofensiva fracasó desde el principio, fracansó la ofensiva. Entonces ese fracaso obliga a un acuerdo, una negociación, facilita. Entonces, hoy, ayer, Vladimir Putin y el señor Pregosin, que es el jefe de los sublevados de Wagner, ambos hablaron. Putin primero dio un paso hacia adelante, agresivo, dijo son todos unos traidores y van a ser sometidos a la justicia y enjuiciados. Parece que después vio que la cosa como que así no le convenía. Y entonces ayer dio dos pasos para atrás. Ayer dio dos pasos para atrás. Y dijo, no van a ser enjuiciados ninguno. La causa queda cerrada. Ahora, tienen, lo que le proponemos es que firmen un contrato con las fuerzas armadas regulares de Rusia, que se desmovilicen y que pasen a ser parte de los ejércitos regulares. Mira, después del bocho que tú me dijiste, dile a bienvenido que fuiste tú que me dijiste que no me fueran. Entonces, el jefe de Wagner se desconoce su paradero ahora mismo. Sí. Esta mañana se anunció que su avión privado aterrizó en Bielorrusia, en Minsk. Yo él no me pararía cerca de una vez. En Minsk, pero que no hay certeza de que él haya llegado. Él está, se desconoce su paradero. Él habló anoche y dijo que en realidad él no pensaba tumbar al régimen ruso, que lo que quería era, es lo que estaba haciendo era una protesta. Que manda a comprar la comida con un grimo. Porque querían desarticular a las fuerzas armadas. Yo decía ayer, José Luis, aguante el brazo aunque sea treinta segundos más. Yo decía ayer, cuando hacíamos el primer acercamiento a estos acontecimientos, que lo que queda ahora es que Vladimir Putin decida entre quién prevalece o a quién prefiere. Si a las fuerzas armadas regulares, que era de lo que se quejaba y era con, era frente a las cuales protestaba Prigozín, o a los, o a los miembros del grupo Wagner. ¿Qué se anunció anoche? ¿Qué dijo Putin con esto que anuncia? De que, bueno, lo que tienen que hacer es firmar un contrato, primero los felicitó por ser grandes combatientes de la causa rusa, pero deben firmar un contrato, adherirse a las fuerzas regulares, o de lo contrario, váyase a vivir en Bielorrusia, pero todavía algo mucho más como refrescante. Pero si no, pueden irse a vivir con sus familias y sus amigos y no hay problema. Ahora, yo les recomiendo que duerman con un ojo abierto y el otro cerrado. Ahora, en función de ese último planteamiento de Putin, lo que queda claro es que él prefiere al estamento militar regular de ese país y el propósito es entonces definitivamente desarticular a un grupo paramilitar privado que él mismo creó para la guerra, pero que se le ha convertido en un monstruo difícil de manejar. ¡Llévatelo, Cundo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!